Bueno, pues termina este día 2 de competición y termina con Asier Ochoa, el único que ahora mismo puede ser campeón de España y arrebatarle esa primera posición de la general a Jordi Martínez Alequine. Asier, jornada durísima, durísima, en la que hemos tenido que amarrarnos bastante a la mesa, en la que nos hemos encontrado con Jordi a la izquierda, hemos tenido que luchar contra él. ¿Cómo ha sido? La vez que es muy divertida. El ambiente inmejorable, el ambiente inmejorable. Es que así va a estar mañana Jordi para desestabilizarme en la mesa final, fijo, pero bueno. Sí, sí, ha sido un rabido de todo, he estado subiendo, bajando, he estado sufriendo, me ha puesto a Jordi, ha venido Barico a la mesa, hay un, creo que el ruso que era muy bueno, un chico también que al final las ha pasado canutas pero también ha jugado muy bien, era mala mesa y ha habido varias horas muy duras. Pasamos relativamente cortos al día de mañana, tenemos casi puntos con los que cogemos a Vicente Besalduch pero vamos a por lo bueno, a por lo grande, a destrozar a este señor o va a estar complicado? Está muy complicado, el maracanazo, el maracanazo solo lo dio Uruguay en el Maracaná y el Atlético me ha dicho el año pasado con él. Y el Depor en el Bernabéu, cuidado. El Depor, sí, el Depor también, sí, es verdad, sí. Entro encima del surf, pero bueno, oye, yo, si te pones a pensar año y medio, para mí esto era impensable. Y ahora estoy aquí y hago mi tercera mesa final este año, la quinta en dos años. Estoy peleando con un jugador como con Jordi, que antes solo le veía en las revistas, en los vídeos, en internet. O sea, yo, para mí ya todo esto que estoy haciendo ya, estoy muy contento, o sea, que no, yo ya no tengo nada que perder. O sea, que voy a intentar, pues eso, nada, mañana ya es el primer momento, pues sí, intentar ir para arriba y si no, pues a casa y contento con todo lo que he hecho, porque cuando haces todo lo que puedes, te tienes que ir contento. Bueno, te dejamos que te vayas a descansar, te deseamos... Antes déjame que le mande un beso a Raquel, que... Ah, que ya te lo he recordado yo antes de empezar la entrevista. No, no, que ayer entre el cansancio y todo, la mandas tus recuerdos, no se los he mandado yo y... Pero bueno, pero mira, mira, ahí... Estamos viendo a... No va a decir de quién, pero un culo. Pues nada, pues nada, un beso a Raquel y que se mejore. Bueno, pues ese beso a Raquel también de mi parte. Nosotros despedimos a Sier, que mañana intentará asaltar el Campeonato de España de póker con el permiso del bicho, con el permiso de Jordi Martínez Alequine, que ahora mismo tiene la primera posición. Nosotros nos despedimos, venimos ahora con una entrevista con Álvaro Ballesteros Barico.